Uh, yeah, me creo baby gang, yeah Con mucho flow, like feeling way So that's the feel, what's up the beat? Estoy dando power rally en toda y tona beat Todo lo mío en la red, en todos los tuchos dormidos En todos mis moles y pacas, mis rachis siempre tienen filo Pero dejame un baby, mi nena, parecen americanas Me traen con correa, ojitos like coreanas Esto se exporta para tu club, pa' que me pases a malo Tengo una crema que yo es al Uber, pa' que te pongas malo Pero no dejes un solo, yo solo hago mi canga Dime a vender tu sabor, eres gloriado por toda la cama Uh, yeah, me creo baby gang, yeah Con mucho flow, like feeling way So that's the feel, what's up the beat? Estoy dando power rally en toda y tona beat Mi ship a tus guardas son cute, mi ship a tus jeans son divas Si nos quedamos so good, como en Will hicimos unos milen Imponer la culo a tu shorty, take me, take me Ya no quiero pensar, take me, take me Ya el juro y lean, está molido bien ligno Tu ho haces lo que quiero, mi mamá pensando que no la quiero Siempre me pide que seas sincero, no puedo hacerlo, te soy sincero Tengo el bicho a brindarle a cero, quiere matarme, está en serio Soy tanto iguales, tiene relevo, esa oferta se me cae Siempre me pide que seas sincero, no puedo hacerlo, te soy sincero Siempre como en el inferno, esa es mi decisión Siempre la tengo amaneja en mi invitación La tengo llorando sangre, la emisión Más de tu puro valenteo, chingando 2 Puta yo estoy muerta, dame un trama4 Llamo que chingo de a 1, chingo de a 2 Si ella me llama a la muerte, dame una de 2 Puta tu culo encima, mi situación Puta yo estoy muerta, dame un trama4 Nunca chingo de a 1, siempre chingo de a 2 Si ella me llama a la muerte, dame una de 2 Busca tu culo encima, no es salvaje Oh yeah, me creo gay, gay Con mucho flow, no hay feeling way Soltas y shit, pasas tu bitch Estoy tan de power, rallying like Donna B Buscando la shit, busca tu bien, lo tengo, siento ma Tirándose free, buscándole aquí, cogiendo tu pita ma Ya estoy pasado, no te lo exigí, poniendo la mierda ma Me veo de lado, ya estoy pasado, ya estoy jugando like Y si vienes Lee, me claco la nota, me haces tu bitch Me trajo tu papa, we all from my lips, está con la pala Pa' acabar así, hay que tener cana Pensé con balanza, si nada te regala Si ya no lo empiezo, me tengo la espera Esa turquera, parece mi cara Si no, tú tenés medio, esa amiga la gana Eso pa' un palo, bebé, y un poco de Kenny Wee Pa' acá prendan como wey, que acá no importa la ley Eso pa' palo, bebé, y un poco de Kenny Wee Pa' acá prendan como wey, que acá no importa la ley NBA, creo que dan otro anillo Me siento flabocando el shit, que vale un misho Quieres chupar la nefoteza y no hay copia en un sisho Y esta noche, guardo el saco y al lado un cuchillo Uh, ya, me creo que hay que tener Con mucho flow, estoy feeling way Solta ese shit, fue pasado bitch Estoy dando flow Everybody, boy, gotta be You 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 You